El centro histórico de la Ciudad de México siempre vibra alto, así que recorrer sus calles, iglesias, casonas y vecindades es sinónimo de entregarse a sus historias, leyendas y secretos. Como sabemos, aquí vivieron personajes históricos que pertenecieron a las altas esferas del poder español. La calle de la Quemada, que hoy lleva el nombre de Quinta Calle de Jesús María, nos cuenta una leyenda que aún persiste a lo que ocurrió a mediados del siglo XVI. En dicho siglo, la Nueva España estaba regida por don Luis de Velasco I, quien reemplazó al virrey don Antonio de Mendoza, enviado al Perú con el mismo cargo. Don Gonzalo Espinosa de Guevara vivía en el centro histórico con su hija Beatriz, ambos españoles llegados de las villas de Illescas, trayendo una gran fortuna que el caballero hispano acrecentó aquí con negocios, minas y encomiendas. Se dice que la riqueza de don Gonzalo era mucho menor que la hermosura de su hija. Ella tenía 20 años de edad, cuerpo de graciosas formas, rostro hermoso y de una blancura de azucena, enmarcado en una abundante y sedosa cabellera que le caía por los hombros y formaba una cascada hasta la espalda de fina curvatura. Su grandiosa hermosura era igual que su bondad y dulzura. Le gustaba ayudar a los enfermos, curar a los leprosos y socorrer a los humildes por los cuales llegó a despojarse de sus valiosas joyas en plena calle. Muchos hombres pidieron la mano de la hermosa y bella Beatriz, pero ella no aceptó a ninguno a pesar de que fueran buenos partidos para efectuar un ventajoso matrimonio. Pero un día, un día llegó un caballero italiano que se prendó de la hispana y comenzó a amarla con locura. Este marqués de Piamonte fue a mitad de la calleja en donde vivía Beatriz, cerca del convento de Jesús María, y se oponía al paso de cualquier caballero que tratara de cortejarla o de transitar cerca de la casa de su amada. Fueron varias peleas con los caballeros que le contestaron al italiano la osadía, pero siempre resultó vencedor. Así que era común ver a otros caballeros en el piso y con heridas después de estas peleas, reduciendo así los posibles candidatos que pudieran desposar a Beatriz. Pero esta actitud celosa llevó a la tristeza a Beatriz y una noche, después de rezar ante la imagen de Santa Lucía, virgen mártir que se sacó los ojos, tomó la decisión de no volver a ver a don Martín de Scupoli, marqués de Piamonte y Franceschelo. Al regresar a su alcoba puso un carbón y le prendió fuego. Las brasas y el calor se hicieron intensas y entonces, sin dejar de invocar a Santa Lucía y pronunciando entre llanto el nombre de don Martín, se puso de rodillas y clavó con decisión su hermoso rostro sobre el bracero. El olor a carne quemada se esparció por toda la alcoba. Doña Beatriz pegó un grito y cayó desmayada junto al anafre. El fraile, frai Marcos de Jesús y Gracia, entró corriendo a la casona después de escuchar el grito. Encontró a Beatriz en el piso, la levantó con gran cuidado y quiso colocarle hierbas y vinagre sobre el rostro quemado, al mismo tiempo que le preguntaba qué le había ocurrido. Beatriz explicó los motivos que tuvo para llevar su flagelo y su intención. Esperaba que con este rostro Martín de Piamonte dejaría de amarla y los duelos en la calleja terminarían para siempre. El religioso fue en busca de don Martín y le explicó lo sucedido. El italiano fue deprisa a la casa de Beatriz y la encontró sentada en un sillón con el rostro cubierto con un velo negro que ya estaba manchado de sangre y carne negra. Con muchos cuidados le descubrió el rostro. Quedó atónito y apenado. Miró los párpados quemados, las mejillas como cráteres abiertos y unos labios con una mueca desfigurada. El marqués se arrodilló y le dijo Beatriz, yo os amo no por vuestra belleza física, sino por vuestras cualidades morales. Sois buena y generosa, sois noble y vuestra alma es grande. El llanto cortó estas palabras y ambos lloraron de amor y de ternura. La boda se celebró en el templo de la profesa y se gastó una gran fortuna en los festejos. Aunque Beatriz se cubría el rostro con un velo blanco y es por eso que a la calle se le llamó la calle de la quemada en memoria de esa historia. Yo soy Claudia Morales y los veo la próxima semana contándoles más historias de nuestra enigmática Ciudad de México. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!